Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de lo que es el autismo en la etapa adulta. Sí, generalmente estamos entendidos de que se batalla, ¿no? Se dificulta la atención en la etapa infantil. Pero resulta que muchas de las veces tenemos que atender en la etapa adulta este tipo de padecimiento y comprenderlo, sobre todo, para que de esta manera las medidas de avance o salutíferas que vayamos implementando, pues sean certeras, sean efectivas. Veamos el autismo. Estamos platicando que es en la etapa adulta cuando hay que atender, utilizar las plantas apropiadas. Aquí sí se tiene que diferenciar, ¿no? Las plantas que se utilizan en una etapa infantil son diferentes a las plantas que se utilizan en una etapa de madurez. Hay desafíos. Bueno, recordemos que históricamente se ha asociado más comúnmente con la infancia. Ubiquemos el autismo. Es un trastorno del espectro autista y que persiste a lo largo de la vida. Pero bueno, podemos buscar la manera de ir atenuando y conteniendo para que la persona tenga una vida satisfactoria. ¿Se puede? Sí, claro. A veces se detecta y, por lo tanto, se diagnostica tarde, ¿no? El autismo en adulto se diagnostica, pues a veces, se dejó pasar el tiempo ya en esta etapa, ¿no? En la etapa adulta. Hay razones, ¿no? A veces falta de conciencia sobre el espectro autista en el pasado. Se entendía diferente, claro. Se entendía y, por lo tanto, se atendía diferente. También hay que buscar el desarrollo de capacidad que pueda aprovecharse, ¿no? En las personas autistas para que de esta manera se implementen estrategias de adaptación. Sin ocultar los síntomas. Es el problema que había antes, ¿no? Se buscaba que la persona fuera ocultada o que pasara desapercibida o que se minimizara lo que le estaba sucediendo. Las personas adultas con autismo a menudo están enfrentando desafíos. Sobre todo, ¿en qué? En las interacciones sociales, en la comprensión de las sutilizas sociales. Tienen dificultad. Y esa dificultad que presentan las personas autistas adultas es en establecer y mantener relaciones. Incluso para interpretar, ¿no? Las expresiones faciales, la mímica, ¿no? Que nosotros, al platicar, pues realizamos, ¿no? Y también, pues, les cuesta trabajo a las personas autistas entender las normas sociales que implican, ¿no? Estar inmersos en una sociedad activa. Incluso para el empleo, la vida laboral. Pues se les presentan muchos desafíos. Miren, las personas con autismo pueden tener habilidades excepcionalmente notables en algunas áreas específicas. Complicadas, ¿no? Áreas específicas complicadas para ellos. Bueno, una persona sin el padecimiento, pues no pasa nada, ¿no? Va capoteando, como decimos, todo. En el caso de él, se les impacta bastante. En el caso de la persona que tiene autismo, no se adapta al lugar de trabajo. O bien, la comprensión de los empleadores no es la correcta, no es la adecuada. Entonces, se les dificulta el éxito laboral. A pesar de que para algunas áreas, puntualizo, son notablemente habilidosos. Están, desde luego, con algunas dotes excepcionales que no siempre ubicamos pronto. Y hay que hacerlo notar. Tienen problemas en la vida de desarrollar una vida diaria eficiente, ¿no? O sencilla. Por ejemplo, tienen dificultad para el manejo de dinero. Para el transporte, para las tareas domésticas. Esas son áreas de un gran desafío para la persona autista. Entonces, algunos adultos pueden necesitar apoyo adicional para que les soporten en este tipo de necesidades sociales y diarias, ¿no? Rutinarias. Sí, pueden ser grandes matemáticos, pero tener dificultades para hacer una lista de mandado para que vayamos comprendiendo mejor la explicación. Además, por lo mismo que están inmersos en una situación muy complicada para ellos, de difícil entendimiento y discernimiento, por lo que sucede es que son presas fáciles de la ansiedad y la depresión. Eso es muy común en adultos con autismo. La gestión de la salud mental puede ser crucial, ¿no? Puede requerir algunos enfoques adaptados a las necesidades individuales, que para ellos son definitivamente un gran reto. A menudo las personas adultas con autismo, claro, tienen intereses particulares y habilidades, decía yo, excepcionales en áreas específicas. Muy beneficioso para ayudar a la persona autista a identificar y fomentar estas fortalezas. Es beneficioso, ¿no? Para lograr su bienestar general. Esto es muy importante, hay que detectar sus síntomas y sus signos. Ya vimos que tienen dificultades en la comunicación, problemas para entender las sutilezas del lenguaje no verbal. O sea, nuestras expresiones, ¿no? Nuestros gestos o el tono que le damos a la voz. No lo comprenden con facilidad, les cuesta mucho trabajo. No interpretan bien intenciones y emociones en los demás. Ellos tienen un lenguaje más formal. Su comunicación es más literal. Puede ser la dificultad, ¿no? Bueno, decíamos que tienen dificultades para establecer y mantener relaciones sociales, por eso los vemos siempre muy aislados. O tienden a ir al aislamiento. No comprenden bien las normas sociales. Que ven que no están escritas muchas de ellas, pero los entendemos. Cuando estamos inmersos, fácilmente los vamos adaptando. Pero en ellos no cuesta trabajo. Pues es que tienden hacia la soledad. No comprender esto. Y las interacciones sociales son muy limitadas, ¿no? Demasiado limitadas. Podemos observar en ellos patrones de comportamiento repetitivo. Hacen las cosas como mecánicamente muy repetitivas o como si fuera un ritual. No les gusta la resistencia. Bueno, muestra resistencia. No les gusta el cambio en la rutina diaria. Se resisten bastante. Ahora, reaccionan intensamente, ¿no? A estímulos sensoriales como las luces brillantes o los sonidos fuertes. Algunas texturas específicas. Pues es que también evitan el entorno. Debido a las sensibilidades sensoriales. Se apartan, se alejan. Tienen problemas para organizar tareas. Para organizar actividades diarias. Todo eso es importante detectarlo. No estamos diciendo que está limitado en cuanto a su inteligencia, ¿no? Nada tiene que ver en este ámbito. Porque recordemos que tienen o están en posesión de habilidades excepcionales en áreas como las matemáticas, como las ciencias, o como las artes. Son muy habilidosos. Obsesivos, eso acrecenta más aún esa habilidad excepcional que tiene la persona. Hay que apoyarlos bastante con sus problemas de salud emocional, vamos a llamarle de esta manera. Son muy propensas a la ansiedad y a la depresión. Por lo tanto, tienen bastante dificultad para lidiar con el estrés. Se estresan muy fuerte. Bueno, tienen una fijación en las rutinas. Hacen rutinas y no se quieren apartar de ellas. Se resisten al cambio. Y esto es en su entorno, en su ámbito. Por lo tanto, siempre andan alterados, ¿no? Con cualquier cosa, decimos. Aunque para ellos es algo que se magnifica por la situación y la condición en la cual él se encuentra. Entonces, pues, podemos añadir más síntomas para comprender mejor, más signos, ¿no? Ellos tienen dificultades para entender el sarcasmo, el humor o el doble sentido. Sí, para el mexicano está fácil, ¿no? De hecho, tenemos ese tipo de tendencia, inclinación o tolerancia hacia estas situaciones de sarcasmo, humor o doble sentido. No es así en el caso de la persona autista. La persona autista también presenta problemas de coordinación motora, o sea, de movimiento. Entonces, presenta dificultad a la persona cuando le requieren una coordinación fina o una motricidad gruesa. O sea, ¿cómo traducir esto? La persona se ve torpe, ¿no? O se le ven movimientos inusuales porque tiene problemas de coordinación motora. Se resiste también la persona. Esto es por una inflexibilidad cognitiva. Se resiste a cambiar patrones de pensamiento para adaptarse a nuevas ideas. No quiere cambios. No toma decisiones por lo mismo. Tiene dificultad para ello. Ella, la persona, tiene necesidad de rutinas y estructuras para que se le facilite. La toma, aunque sea de decisiones muy simples. Eso es una persona que está en esta situación, en la etapa adulta. Pero vamos a buscar exactamente que la persona pueda hacer mejoras significativas, una vez si entendemos también las causas. Claro, se dice que son factores genéticos. Sí, tiene una fuerte base genética. Por supuesto que pudiera haber una predisposición genética fuerte que va a influir en el desarrollo del trastorno. Pero hay otras cosas. No nos podemos únicamente enclaustrar en esa situación, porque hay más. Nos creemos cortos a la hora de elaborar nuestra formulación. También hay factores neurobiológicos. Sí, hay diferencias en la conectividad neuronal. Y eso es importante tomarlo en consideración. Porque hay en las plantas cómo conectar neuronalmente ese sistema de células cerebrales. Se puede, pero también hay que tomar en cuenta que hoy en día factores ambientales incrementan la posibilidad de que una persona nazca con esta afección. Factores ambientales como cuáles? Pues cuando la persona, digamos, en estado gestante, la mamá, se ha expuesto a factores ambientales durante el desarrollo prenatal. Pueden ser infecciones, pueden ser toxinas, o bien pueden ser complicaciones durante el parto. Hay complicaciones durante el parto, durante el embarazo. Puede ser un parto prematuro, una falta de oxígeno durante el parto. Pueden ser infecciones maternas. Eso aumenta el riesgo de autismo. Todo esto hay que comprenderlo bastante bien para que uno haga una estructura de acciones terapéuticas que sea eficiente y que le dé mucho beneficio al paciente. Para que se vaya incorporando, vaya metida a aceptar cada vez más, se vaya incluyendo a la sociedad porque necesariamente tiene que incluirse. Tenemos que tenerlo dentro. Y de esta manera, utilizando un buen recurso, desde luego que vamos puliendo el camino, haciendo que sea posible, en muchos de los casos, un avance significativo. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca del autismo en adultos. Se entiende que no hubo solución, que no hubo, a veces, diagnóstico. Entonces, pues, la persona en la etapa adulta, pues, tiene dificultades que tenemos que comprender. Tenemos que buscar la manera en que signos y síntomas sean atenuados. Pero también hay que estar atentos a que tienen que hacerse porque de lo contrario hay disturbios que causa el padecimiento. Porque el autismo puede afectar si no se atiende. Diversas áreas del desarrollo y el funcionamiento. Eso da lugar a una variedad de disturbios y desafíos. Varían, claro, entre las personas en el espectro autista. Pero hay unos que son comunes, algunos disturbios. Es bueno mencionarlos. Trastornos del lenguaje. Hay dificultades en el desarrollo del lenguaje receptivo y expresivo. Lo explicamos bien, ¿no? Un uso peculiar del lenguaje como la ecolalia, así se le llama, ecolalia, a la repetición de palabras o frases o un tono de voz monótono. Así es como se expresa la persona autista, ¿no? Muy repetitivo en palabras o frases. Y su tono de voz es monótono, hueco, apersonal. También, pues, sabemos que se vuelve hipersensible, ¿no? Pero también puede volverse hiposensible a estímulos, como la luz es brillante, los sonidos fuertes, las texturas específicas. Tiene trastornos del sueño, problemas para considerar el sueño o para mantener un patrón de sueño regular. También, pues, dificultades en la percepción visual, habilidades especiales, son trastornos, ¿no? Incluso gastrointestinales también se presentan. Problemas gastrointestinales es un tema, ¿no? Que aún está por discernirse, pero las personas sí tienen trastornos gastrointestinales. Tienen trastornos de la alimentación, tienen ciertas preferencias alimenticias selectivas o bien aversiones a ciertos alimentos. Por lo mismo que tiene sensibilidades sensoriales, está muy sensible a la textura, a los sabores. Ansiedad y depresión también se presentan. Claro, son dificultades sociales las que va experimentando, pasando. Eso contribuye a la ansiedad. Tiene ese tipo de comportamiento muy repetitivo, ¿no? Muy ritual. Tiene dificultades en el control de los impulsos, en su relación emocional. No se adapta a entornos educativos convencionales. Eso es lo que le pasa a la persona. Hay una consecuencia, por lo tanto, siempre hay que estarlo tratando y de qué manera. Cuando el tratamiento es por un tiempo que puede ser muy largo con plantas, con eso podemos atenderlo bastante bien, porque es una situación que también hay que ver, ¿no? Hay una relación con los fármacos. Si hay exposición a toxinas ambientales, lo entendemos, ¿no? Una exposición prenatal a ciertas sustancias tóxicas como metales pesados o productos químicos industriales, pero también tiene que ver con fármacos que toma la madre. Entonces, también hay que buscar no llenar de químicos a la persona que tiene este padecimiento porque ya hay una sospecha, ¿no? de que tuvo relación con los fármacos que ingirió la madre en la etapa gestante. Bien, está con nosotros Inúe que nos platique qué recursos podemos utilizar en nuestras formulaciones, en nuestros recursos de contención de este padecimiento. ¿Cuáles son las ayudas? Si no tiene mucha experiencia, es una persona que tiene ya muchísimo tiempo dedicado a las plantas, es un especialista herbolario. En verdad que nos cautiva con su profundo conocimiento de las propiedades curativas de las hierbas, siempre presentando un enfoque holístico. ¿Sí? ¿Qué soluciones ofrece la salud para nuestro bienestar? Él lo sabe. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias, maestro. Lo hacemos con mucho gusto. Y bueno, una persona con autismo es una persona que se está enfrentando a un entorno que no le comprende, no lo entiende. Las personas a su alrededor lo miran de forma diferente, la tratan de manera diferente, la interacción es muy difícil, ¿verdad? Con ese entorno, con ese mundo que le rodea. Esa persona con autismo entonces se estresa, por supuesto, porque no encaja. Y bueno, esa dificultad de comunicarse, de adaptarse, le provoca una carga de estrés constante. Y todos sabemos que el estrés es un detonante de un sinfín de enfermedades y síntomas que, bueno, son muy molestos y que tenemos que atender. Entonces, esa carga de estrés se presenta todos los días. Por eso es necesario aportar algún suplemento que disminuya la carga de estrés, que disminuya la ansiedad, ¿verdad? Con la que se está batallando día a día. Ahora, puede ser una persona con autismo o quizás usted mismo se encuentre en una situación de un estrés cotidiano. Es el lugar de trabajo que es muy exigente, ¿verdad? Compañeros de trabajo muy difíciles de tratar. Vecinos problemáticos quizás en la escuela también, los compañeros son muy molestos o situaciones económicas que nos preocupan, situaciones mentales, situaciones emocionales también, alguna ruptura amorosa y demás. Bueno, situaciones que no nos permiten relajarnos, no nos permiten descansar y eso nos lleva a no dormir bien. La mente está pensando en esos problemas, esos recuerdos tristes o impresiones fuertes, sustos, corajes, igual, necesitamos una ayuda para disminuir ese estrés constante. Lo que se sugiere y de manera muy apropiada es un aminoácido llamado GABA, así con G de gato, GABA. Es un aminoácido que trabaja en el sistema nervioso central, aunque también se ha observado que trabaja en otros órganos como intestinos, páncreas, pulmón y más. Bueno, trabaja principalmente en el sistema nervioso central y su papel es reducir la excitabilidad neuronal. En palabras simples, en palabras sencillas, nos relaja, provoca un descanso profundo, un descanso efectivo que mucha falta nos hace. Y por ejemplo, en personas con autismo, tomar GABA puede ayudarles a mantener controlada esa tasa de estrés para que no se presenten a la par esas enfermedades relacionadas como el insomnio, la ansiedad, la depresión, mala digestión por mencionar algunas y entonces la calidad de vida mejora bastante. Si nosotros retiramos de ese día a día el estrés, verá usted que empieza a cambiar muchísimo la actitud, la energía aumenta bastante, la persona comienza a ver el mundo que le rodea de otra forma y comienza a desarrollar, comienza a crecer la persona física, mentalmente, incluso económicamente cuando nosotros controlamos el estrés y todo lo que el estrés conlleva. Como ya lo mencionaba, lo puede tomar cualquier persona que tenga estos mismos problemas que estamos mencionando. Usted es una persona que no puede dormir, no descansa, tiene insomnio, duerme muy pocas horas, su sueño también es muy ligero, entonces puede aprovechar GABA, este suplemento le va a permitir descansar profundamente, dormir, acuérdese que durante esas horas de sueños cuando el cuerpo aprovecha para repararse, para regenerarse, para que al día siguiente pues ya amanezca renovado, entonces es muy importante dormir, la persona que no duerme, que no descansa, esa persona inmediatamente, el sistema inmunológico decae, baja, ¿verdad? También la presión arterial, ¿qué pasa? aumenta, la persona hipertensa que no duerme, por más cosas que tome, no se le va a bajar la presión arterial, hasta que ya pueda descansar, pueda relajarse, por eso es muy importante tomar GABA, ahora, hay personas que están muy estresados y presentan incluso esa postura del boxeador, la mandíbula apretada, los puños, siempre, ¿verdad? como si fuera a pelear y toda la musculatura muy tensa, como si fuera un peleador de boxeo, entonces, lo que debemos de hacer es tomar GABA, porque ese aminoácido GABA trabaja sobre el tono muscular, ¿verdad? para que la persona no esté demasiado tensa, se pueda relajar, hay personas que amanecen con la mandíbula con mucho dolor, porque en la noche están rechinando los dientes, apretando mucho la mandíbula y a la mañana siguiente, amanecen con ese dolor o incluso ya con desgaste de los dientes, entonces, debe de tomar GABA para que pueda relajar los músculos, la persona incluso practica meditación, practica algunas técnicas de relajación y se da cuenta que los músculos están muy tensos, entonces, tome GABA para mejorar bastante ese cuerpo, esa musculatura que se logre relajar, porque si no se relaja, el músculo que está tenso, está haciendo ejercicio sin descanso, se atrofia, llega al fallo muscular y de repente pierde toda la fuerza, ya no se puede mover si no hay con dolor, entonces, vamos a tomar GABA para relajar la musculatura, para retirar el estrés, para provocar un sueño profundo y también para que la persona pueda tener, por ejemplo, mejor memoria, es uno de los principales neurotransmisores, es decir, llevan mensajes de neurona a neurona y eso provoca que la capacidad de aprendizaje también aumente, como lo mencionaba la memoria y que todo, sobre todo el sistema nervioso central, trabaje de manera armoniosa, no de manera excitada, no de manera alarmante, no como si usted estuviera preparándose para batallar, para defenderse de algo, no, hay que buscar la relajación completa con GABA, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, es muy importante que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula para que usted lo tome en cuenta, así no hay tardanza, le llega pronto la fórmula, pero si se requiere que nos apoye proporcionando el correo electrónico a donde usted va a querer que le llegue la fórmula. Bien, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula general, una fórmula del día, la colocamos directamente a nuestra página para que ahí esté disponible para todos ustedes. La ventaja es que en la plataforma usted puede reenviar alguna fórmula que requiera, una amistad o un amigo y ahí es más fácil porque tiene su buscador, se busca la fórmula y se envía a la persona que esté necesitando una fórmula certera, una fórmula eficiente y testimoniada. Es la ventaja. Ahora, también puede adquirir las fórmulas en la tienda en línea, se puede adquirir su fórmula en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar, hasta su casa, en tiempo breve, en cualquier parte de la República donde usted tenga su casa y la va a llegar, con la gran ventaja de que el flete y el envío, flete o el envío no tienen costo, eso ayuda bastante, es conveniente entonces adquirir a través de la tienda en línea las fórmulas que estamos requiriendo. Bien, también le recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet, puede comunicarse a través de ex, antes twitter, con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, o puede comunicarse también a través de facebook con el ángel de tu salud méxico, el ángel de tu salud méxico, o bien, puede mirar el contenido de instagram con el ángel de tu salud mx, para instagram el ángel de tu salud mx, bien, aprovechamos entonces para mencionar a nuestros patrocinadores, centro de asesoría hervularia, en la avenida méxico, tenochtitlan, antes, avenida puente del barato, avenida méxico, tenochtitlan, número 42, segundo piso, despacho 204, coronel tabacalera, justo a un costado del museo de san carlos, a dos o tres calles del metro y del largo metro revolución, anota el teléfono para más informes, 55 57 03 09 43, 55 57 03 09 43, también, contamos con línea de ayuda del volario, para que usted llame, cuando no pueda salir de casa, y solicite fórmulas para usted o para los suyos, esto se hace marcando el teléfono que le voy a dar, anote, 55 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 línea de ayuda herbolaria, horario, de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado, horario, de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado, tienda en Etzahualcóyotl, Estado de México, calle Glorita de Colón, número 12, esquina con avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución, anotamos el teléfono, 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez, la atención es de lunes a sábado de 9 a 7, de lunes a sábado de 9 a 7, centro de asesoría herbolaria en Tlalnepantla, Estado de México, ubicado en calle Zahuatlán, número 224, subiendo primer piso en Tlalnepantla, a media cuadra del mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Ahorrerá, teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 Tiende en Cautitlán de Romero Rubio, Estado de México, en Cautitlán, ubicación Mariana Escuela número 209, Colonia El Huerto, Mariana Escuela número 209, Colonia El Huerto, anotamos teléfono, 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 Repito, Mariana Escobedo número 209, Colonia El Huerto, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del 3 Urbano Estación, Cuautitlán. Ahí están los establecimientos y datos de nuestros patrocinadores. Momento ya de elaborar la fórmula del día de hoy, la fórmula que es para personas con dificultades de autismo ya en la etapa adulta. Vamos a ver en qué consiste este tipo de signos y síntomas que distinguen a la persona autista. Tienen problemas para entender las expresiones faciales, o sea, los gestos de uno y el tono de la voz. Tienen dificultades en la interpretación de las emociones de los demás. Tienen dificultades para establecer y mantener relaciones sociales, o sea, amistades. No las pueden establecer, no las pueden mantener, las pierden o se alejan para no abordarlas. Tienen comportamientos repetitivos o rituales, sí, muy repetitivos en lo que hacen, muy ritualistas, o sea, muy solemnes. Reacciones intensas a luces brillantes y sonidos fuertes, o sea, les alteran, de sobremanera les alteran las luces brillantes y los sonidos fuertes. Se les dificulta organizar sus tareas, sus actividades diarias, tienen dificultad. Claro que tienen habilidades en ciertas áreas, como, bueno, áreas difíciles para los normales, ¿no? Los que no estamos con el padecimiento. Las áreas donde ellos tienen habilidades pueden ser las matemáticas, las ciencias o el arte, imagínense. Bueno, también la persona padece de torpeza o movimientos inusuales. Tiene dificultades para entender el sarcasmo, el humor o el doble sentido. No se le da comprender eso. Bueno, vamos ahora a elaborar la fórmula con plantas. Vamos a anotando. ginseng de alasca, toronjiles, caprifolio, valeriana amarilla, verbena, semilla de uva estandarizada. Nuevamente, ginseng de alasca, toronjiles, caprifolio, valeriana amarilla, verbena, semilla de uva, pero estandarizada, ¿eh? Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. ¿Las suplementos cuáles? Hipericón con dopa, colágeno con vitamina B8, gaba, prímula. Menciono otra vez, Hipericón con dopa, colágeno con vitamina B8, gaba, prímula. Una de cada una antes de cada alimento. Suplemento adicional, elixir con clorofila vegetal. Elixir con clorofila vegetal, la clave es 1805. Clave 1805. Y se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total, dos vasitos dosificadores al día. Uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse y se toma diariamente. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos ahora a dar asesoría al volar y a las personas que están marcando biotelefónica. Vamos a contestar sus llamadas y claro, con muchísimo gusto vamos a elaborar las fórmulas que nos están requiriendo. Así es de que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? No, señora Vicenta. Vicenta, adelante te escucho. Mire, maestro, soy diabética. Sí. Hipertensa. Hipertensa, sí. Tengo deficiencia renal porque tengo un riñón más grande y otro más chico. Uno tiene miomas y otro tiene quistes. ¿Uno con miomas y uno con quistes? Sí. Bueno, ¿qué más? Tengo insomnio, gastritis, sí, colitis. Colitis también, bueno, adelante. sí. Sí, osteoporosis. ¿Qué más? Adelante, te escucho. Tengo cataratas en los ojos. ¿Qué más? No escucho bien. ¿Sí? Ya casi no veo, maestro. Bueno, hay que ver eso. ¿Qué más? Hay días que tengo mucha diarrea y otros días que estoy muy desnuda. ¿Eres nerviosa? Sí. Bueno, ¿qué otra cosa? Tengo un dolor y tengo inflamado bajo de la costilla. Ya no tengo vesícula. ¿Pero cuál costilla? ¿La derecha o la izquierda? La derecha. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Creo que nada más, maestro. ¿Qué edad tienes, Vicente? 70 años. 70. ¿Cuánto pesas? 65 kilos. 65 kilos de la estatura. 1, 1,55. 1,55. Sí. Bueno, no te preocupes, vamos a resolverlo, vamos a utilizar la bondad de las plantas que no fallan. Así es de que vamos viendo, vamos anotando. utilizamos tamarindo malabar, laurel común, malvarrubia también, ginseng de Brasil, utilizamos también zapote blanco, hoja, aguardientillo, es la fórmula. Fue lo siguiente, tamarindo malabar, laurel común, malvarrubia, ginseng de Brasil, hoja de zapote blanco, aguardientillo. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se tiene que tomar como agua de uso. vamos con cápsulas, utilizamos cineraria, arándano azul, levadura de cerveza también, cisteína con coral, menciono de nuevo, cineraria, arándano azul, levadura de cerveza, cisteína con coral. Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, me llamo Gloria, doctor. Gloria, adelante, te escucho. Mire, doctor, lo que pasa es que le estoy llamando porque tengo piedras en la vesícula. Piedras en la vesícula, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Nada más, doctor, los únicos que tengo. ¿Qué edad tienes? 75. 75, ¿cuánto pesas? 54. 54, ¿y tu estatura? 1.50. 1.50, bueno, vamos entonces a resolverlo de las piedras en la vesícula. Sí, doctor. Bueno, te mortifiques, salen fácil. Bien, vamos anotando que se va a ocupar. Bolsa del pastor, guamis, lúpulo, palo de jilote, tianguis, lengua de ciervo, hasta si tienes en los riñones también van a salir, no solamente de la vesícula. Bueno, la fórmula lleva bolsa del pastor, guamis, lúpulo, palo de jilote, tianguis, lengua de ciervo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarla como agua de uso. Cápsulas ahora, por sí se ofrece, son de lecitina de soya, omega 3, utilizamos también batlari con asparagina, otra más, de rojo, menciono otra vez, lecitina de soya, omega 3, batlari con asparagina, té rojo, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Con Concepción. Concepción, te escucho. Sí, mire doctor, la fórmula la quiero para mi hermano. Sí, ¿qué edad tiene él? Tienes 84, 85 años. 85, ¿cuánto pesa? Pesa 44 kilos. ¿Y su estatura? ¿Mande? Estatura. 1,50. ¿Qué le sucede? Este, mire, este, tiene tiroides, le dice el médico que tiene la tiroides con, tiene dos quistes. ¿Con dos quistes? Está muy delgado. Sí. Este, no come bien. Sí. Y este, le duelen mucho los pies. Ay, también se ahoga. Cada que va a comer algo se está como ahogando. Sí. ¿Qué más? Y este, le duelen mucho los pies. ¿Qué más? También tiene catarata. Catarata. En los dos ojos. Sí. ¿Y este? ¿Qué más? Ay, creo que nada más. ¿Es diabético? No, no es diabético. No diabético. No. Bueno. Entonces, los quistes que están ahí, hay que atenderlos entonces, en la tiroides. Sí, que lo quieren operar, pero le digo que, este, que aguante tantito. Yo sé que usted es muy bueno, doctor. Qué mal eres, claro. Intentamos y seguro que tenemos éxito. Bueno, vamos a ver. Vamos anotando que vamos a utilizar, utilizamos seca palo, así se llama, seca palo, nogal de castilla, hojas, tajibo, noni morinda, guaje sirial también, mezquita dulce. Menciono la fórmula, seca palo, nogal de castilla, hojas, tajibo, noni morinda, guaje sirial, mezquita dulce, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, vamos con suplementos, malunga y colisina, aceite de sábila, bien, arándano rojo, linaza, menciono otra vez, malunga y colisina, aceite de sábila, esto es en cápsula, aunque diga aceite, viene encapsulado, arándano rojo, linaza, es aceite de linaza, viene en cápsula, todo esto viene en cápsulas, bueno, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, estoy platicando acerca de, GABA, y hay uno que tiene excelentes propiedades, y en este caso que estamos tratando, al día de hoy, bueno, funciona bastante bien, una cuestión, de falta de comunicación neuronal, o daño neuronal, en lo que sea, pero es un regenerador, celular increíble, y es un neuroprotector, por lo tanto, nos va a quedar bastante bien utilizado, utilizar GABA, en algún tratamiento, que tengan que ver, con degeneración, de las células cerebrales, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, si no, gracias por tu participación, como siempre es un placer, me despido con Santiago Tunal, su frase, dice así, todo lo que necesitas, para ser feliz, se encuentra, al otro lado de tus miedos, hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación.